El inicio fue súper complejo. Nosotros estábamos planificados para comenzar un año académico como cualquier otro. Toda la planificación y toda la forma que uno venía desarrollando la planificación académica de un momento a otro desaparece. Yo me siento súper orgulloso del equipo que hoy día me toca liderar. Este equipo logró demostrar que generando un cambio, generando una transformación profesional nosotros podíamos avanzar. Lo que más me gusta de lo particular que ahora la clase, siento que son más personalizadas, son mucho más íntimas porque somos menos alumnos en la sala, somos menos ruidos, menos distracciones. Entonces la clase sí o sí es como mucho más intensa y aporta mucho más. Realmente me siento parte de una generación que tuvo que adaptarse porque lo que estamos viviendo hoy en día en Chile y en el mundo, la pandemia y todo, entonces es muy complicado. El tema de trabajar en equipo, en el sonido se trabaja bastante en equipo. Si sin un equipo o un sonidista yo creo que es muy difícil que pueda trabajar normal, pues nosotros vamos a decir que fuimos los alumnos que estuvieron en clase durante una pandemia. Yo valoré muchas cosas, valoré el esfuerzo de los profesores por llevar la educación de cualquier manera a los alumnos y a querer aprender más y poder llevar adelante la carrera. El principal cambio que aquí en sonido al menos hemos visto, se han reducido los alumnos en sala y hemos tenido que adaptarnos a trabajar con cada uno en su espacio. Tengo la impresión que se produce una aproximación más potente y la cercanía es más evidente. Yo creo que los profesores y los alumnos hemos convivido estos momentos de igual a igual. Lo más importante de todo esto y de lo que ha sucedido en este tiempo es que nos ha dejado un aprendizaje, un aprendizaje que nos ha hecho también reinventarnos, no solamente como profesionales, sino que también como docente y aprender a guiar a mis alumnos, que ha sido lo más importante en este proceso. Lo que más me gusta de este nuevo cambio es que todo está al alcance de nuestras manos, el recurso tecnológico, pero al mismo tiempo lo que más me gusta es que el recurso humano, o sea, nosotros nos alejamos mucho, ya sea por cuidado personal, pero aún así se siente la diferencia en cercanía y en relaciones. El mundo audiovisual se ha transformado y una característica fundamental de los profesionales de la comunicación es la capacidad de reinventarse y adaptarse a los cambios que vivimos. Creo que sin esto quizás nunca hubiésemos descubierto cuál era la mejor forma de hacerlo y cómo llegar de manera limpia y tan profesional a estas áreas. Yo quiero agradecer enormemente a todo el equipo académico del área de comunicación de Santo Tomás Concepción y a todos los estudiantes que de alguna manera confiaron y avanzaron en este difícil año 2020.